...especial, también en lo personal, digamos, hace nueve años de la partida de Néstor y bueno, y mi hijo también cumple 18 años, así que es una mezcla de sentimientos, pero bueno, por supuesto que como siempre decimos que sea una gesta de la democracia, ¿no? ¿Lulian ha hablado con los fiscales? ¿Se viene desarrollando todo con total normalidad? Sí, sí, lo que notamos es que hay mayor afluencia de gente que en las PASO, lo cual eso por supuesto es bueno, me parece que hay ganas de votar, pero en general no ha habido inconvenientes, ha sido una jornada que empezó muy bien y bueno, ojalá también termine muy bien como corresponde. ¿Imaginás una jornada larga hasta la resolución? Tengo el deseo de que los números empiecen a, digamos, a disparar a temprana hora, digamos, pero bueno, si tendrá que esperar, esperaremos, pero bueno, en general nos parece que el sistema está hecho como para que nos enteremos antes de la medianoche los resultados. ¿Lulian, que vaya más votantes, que las PASO favorece al presidente de todos? Yo creo que favorece a la democracia, que la participación sea más grande, es el momento que tiene la ciudadanía para construir una nueva oportunidad, también para exigirle a la política y bueno, que hoy vaya más gente a votar es un buen síntoma, que lo haga con esperanza, digamos, en general muchas veces se vota enojado, y bueno, nosotros pedimos que se vote por los sueños, con esperanza y bueno, tratando de construir una nueva oportunidad también para nuestra ciudad.